La luna cayó mi oír Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar De otro cielo alrededor Todos esos deseos de noche fría y de alcohol Hoy te los quiero regalar El agua me salpica, el fuego en realidad Me gustaba tanto tú Deja con que eso se va Es más fácil así El cuerpo viene a resplotar Te fijas las miradas Y tu sorprestación Nuestra que no te puede amarrar La que te está vacía El cuerpo quiere quedar El amor me salpica, el amor me salpica 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 Nosotros somos la última hora que no estarás Hoy voy a llevarme, si ahora queremos vivir Que no lo harás, hasta donde se quita donde vas Nosotros somos la última hora que no estarás Hoy voy a llevarme, si ahora queremos vivir Que no estarás, hasta donde se quita donde vas Hoy voy a llevarme, si ahora queremos vivir Que no estarás, hasta donde se quita donde vas Hoy voy a llevarme, si ahora queremos vivir Que no estarás, hasta donde se quita donde vas Hoy voy a llevarme, si ahora queremos vivir Que no estarás, hasta donde se quita donde vas ¡Muchas gracias!